¿Qué pasa con el Granadilla? Que va a estar por arriba y que va a intentar luchar por la Copa de la Reina Pero bueno, nuestras no se lo vamos a poner fácil Nuestras también vamos a intentar conseguir nuestros primeros tres puntos y vamos a ir a por todas Sí, bueno, el primer partido lo tuvimos complicado, el segundo estuvimos a punto de conseguirlo Yo creo que ya es hora de conseguir una victoria, encima en casa Ellas, lo que tú dices, todavía no han puntuado Pero bueno, no tiene por qué aceptarnos a nosotras Gracias por ver el video